Estamos en estos momentos en la Plaza Mayor de Arequipa. Acá vemos los portales en la parte sur del cabello de la plaza. Acá Gabriel con sus helados siempre es lindo. Felizmente que no ha llovido, cayó unas gotitas. Ahora no llueve. Hay gente ahora. Acá conversando a los dos hermanos. Los helados especiales desde Ibérica. ¿Helado? ¿Helado? ¿Helado super? ¿Qué es eso? Ibérica. Ah, no son helados de Ibérica, ¿verdad? Son de... ¿qué? Ártica, ¿no? Ajá. Ahí está Gabriel con los chocolates que no los suelta. ¿No creen que les filme? No, estoy ahí. Jajá. 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 ¿Podemos ir a visitar a McDonald's? ¿Quien es eso? Gracias por ver el video.